top 7 países más difíciles de invadir en asia hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo conoceremos a los siete países más difíciles de invadir militarmente en asia para lo cual tomaremos en cuenta factores tales como economía fuerzas armadas geografía e historia y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 7 Vietnam Vietnam quizá no esté armado como Japón Corea del Sur o China u otras potencias militares de Asia pero demostraron durante la guerra más larga y sangrienta después de la segunda guerra mundial no ser un país fácil de invadir la guerra de Vietnam duró un aproximado de 20 años durante ese tiempo eeuu y toda su maquinaria militar intentaron por todos los medios doblegar a los vietnamitas y no lo lograron esa guerra fue el peor fracaso militar del país que es considerado como la superpotencia más grande del planeta la guerra de guerrillas y el amplio conocimiento de su propio terreno en el teatro de operaciones daría la victoria final al pueblo vietnamita considerada una de las economías de mayor crecimiento de la región actualmente con una población de más de 90 millones de habitantes Vietnam sin duda sigue siendo un país difícil de invadir para cualquier potencia del mundo actualmente Vietnam está invirtiendo fuerte en el reequipamiento de sus fuerzas armadas 6. Corea del Sur Corea del Sur actualmente una de las potencias económicas y militares de Asia es a opinión personal uno de los países más difíciles de invadir en Asia por las siguientes razones durante la guerra de Corea que se llevó a cabo entre 1950 y 1953 si bien esta guerra destrozó a ambas Coreas solo Corea del Sur ha subido a levantarse de entre las cenizas siendo hoy uno de los países con mayor crecimiento económico del mundo lo que le ha permitido modernizar y mantener a la vanguardia tecnológica todas sus fuerzas militares esto le permitiría en un posible conflicto prolongado tener la suficiente solvencia para resistir una posible invasión para lo cual están muy bien preparados y entrenados ya que como recordarán la guerra de Corea no tuvo ganador sino que solo se dio una tregua que ya estaba durando más de 60 años y en ese tiempo las escaramuzas en la frontera no han sido ajenas e incluso con víctimas mortales por otro lado Corea del Sur cuenta con el apoyo total de la superpotencia estados unidos y la onu que ya lucharon del lado de ellos en 1950 y hoy en día Corea del Sur también posee una de las industrias militares más grandes del mundo 5 Japón Japón una de las potencias tecnológicas económicas y militares de Asia es a opinión personal uno de los países más difíciles de invadir en Asia por las siguientes razones Japón a pesar de ser uno de los países más pacíficos del mundo y según su constitución no puede armarse para atacar por eso a sus fuerzas militares se les conoce como fuerzas de autodefensa es uno de los países militarmente mejor equipados en el continente asiático y con una de las industrias militares más potente de la región pero a diferencia de otros países asiáticos Japón no vende sus armas al extranjero por otro lado después de la segunda guerra mundial eeuu se convirtió en uno de los aliados militares más grandes e importantes del país del sol naciente sin mencionar que el japonés promedio daría su vida y estaría dispuesto a sacrificarse por su patria tal y como lo demostraron los famosos kamikazes muchos dicen que harían lo mismo pero pocos son los que realmente lo han demostrado en una guerra de verdad 4 Corea del Norte Corea del Norte es quizá uno de los países más pobres de Asia pero con uno de los ejércitos mejor equipados del mundo aunque la gran mayoría de sus armas ya están obsoletas o a punto de serlo gobernado por un dictador que lamentablemente tiene en su poder un arsenal nuclear que han sido las armas que han asegurado su estadía en el poder yo considero que la única razón para considerar a Corea del Norte como un país difícil de invadir son sus armas nucleares ya que desde que se inventaron este tipo de armas y fueron usados por primera vez durante la segunda guerra mundial ningún país que posea este tipo de armamento ha sido invadido o siquiera han intentado invadir ni siquiera estados unidos ha intentado invadir a Corea del Norte a pesar de todas las amenazas de sus líderes en contra de la nación norteamericana 3 Pakistán Pakistán que según el poco confiable Global Fire Powers es la séptima potencia militar del mundo tiene actualmente un ejército con 654 mil militares en servicio activo y uno de los ejércitos mejor equipados de Asia aunque su población es de sólo 240 millones de habitantes y su PBI es de 311 mil 413 millones de euros en el 2022 lo que lo ubicó como la 45 economía más grande del mundo Pakistán según analistas militares internacionales posee en la actualidad entre 90 y 110 ojivas nucleares estas ojivas podrían ser lanzadas por los misiles balísticos de medio alcance de fabricación nacional Shaheen 3 que tendrían un alcance de aproximadamente 3000 kilómetros estas letales armas son su mejor garantía para defenderse a su eterno rival la India y disuadir a cualquier potencia internacional que tenga entre sus planes invadir su soberanía 2 India India que según algunos analistas militares es considerado como la cuarta potencia militar del planeta sólo por detrás de países como Estados Unidos Rusia y China pero eso no es todo la India es el país más poblado del planeta con aproximadamente 1429 millones de habitantes sumado a esto India también posee 120 ojivas nucleares que aseguran su soberanía es conocido por todos la eterna rivalidad entre la India y Pakistán pero en las cuatro guerras que han tenido ambos países la India ha derrotado a las fuerzas militares de Pakistán en todas y cada una de estas guerras demostrando su enorme superioridad militar en el tema económico India en los últimos años ha tenido un sostenido crecimiento económico que lo ubicó en el 2023 como la quinta economía más grande del mundo con un PBI de 3,74 billones de dólares lo que en teoría permitiría a la India afrontar una guerra de desgaste ante una posible invasión India también ha desarrollado enormemente su industria militar en los últimos años fabricando desde casas de combate hasta misiles balísticos intercontinentales 1 China China China, la tercera potencia militar del planeta con el ejército más grande de todo el mundo aunque según algunos analistas militares para finales de esta década China será la segunda potencia militar del mundo compitiendo de cerca con Estados Unidos por el primer lugar es el segundo país más poblado del mundo con 1.426 millones de habitantes y ha sido durante más de una década el país con el mayor crecimiento económico de Asia y considerado en 2023 como la segunda economía más grande del mundo con un PIB de 19,4 billones de dólares es también el tercer país más grande del mundo con 9,5 millones de kilómetros cuadrados y también el cuarto país con más armas nucleares de todo el mundo con 260 ojivas nucleares en servicio en 2018 China también posee la segunda industria militar más grande del mundo se ha visto como en la última década China ha fabricado prácticamente todo tipo de armas para su ejército desde casas de quinta generación, portaaviones, submarinos nucleares, destructores, misiles, drones, etc. son solo algunos aspectos a tomar en cuenta para que el país que tenga entre sus planes invadir China por todo lo mencionado considero que sin duda es el país más difícil de invadir en todo Asia y de los más difíciles de invadir en todo el mundo y estos son a opinión personal los 7 países más difíciles de invadir en Asia si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top dale like y comparte el video de lo contrario comenta cuáles son a opinión tuya los países más difíciles de invadir en Asia en actualidad y que opinas sobre este tema no olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video